Lo primero que quiero deciros es que tengo dos o tres kits que he conseguido de este taller, del taller Happy, del taller de Marzo Ya estoy casi a puntito de sacar el de Abril, pero sois muchas las que todavía me estáis preguntando por este taller con material Así que si os interesa, solamente son dos o tres y las que primero lleguen, lo siento mucho Sabéis que tenéis abajo en la cajita de info mis mails para poneros en contacto conmigo Hola que tal chicas y chicos, bueno ya os dije en mi anterior haul de compras que me parecía que eran bastante insuficientes Pues como os podéis imaginar os traigo otro haul de compras Es un haul de compras más pequeño, más humilde Y es que el domingo estuve en el curso mensual que hacen en Rita Rita Para hacer el álbum, pues estamos con el para siempre Y bueno, dijéramos que algo ocurrió que me compré unas cuantas cositas Que son las que os voy a enseñar ahora mismo Me compré un stencil de los Carrot Cake by Vallejo Que es este que hace las constelaciones ¿Lo veis? Bueno, pues me lo compré Allí se lo compró Bea, no sé quién más se lo compró Y yo fui detrás, también me lo tuve que comprar Me compré también un sello de madera Que es que sabéis que me chiflan los sellos de madera Y sobre todo si son grandotes Son de los Florileges Esta marca francesa Y es este sello ¿Lo veis ahora? Que bonitos, todos llenos de flamingos Pues me parece que para hacer un fondo Pueden quedar muy bonitos Me compré de Mintopía un par de sellitos Uno tiene es con citas Sueña lo grande, persigue tus sueños Me encanta Y luego tiene así como a máquina de escribir varios Cumpliendo mis sueños, sueños bonitos Bueno, me parece que es muy tierno Este set de sellos Y me lo cogí precisamente por eso Por las citas que traía Que me gustaban un montón Os voy a enseñar otro Que es como muy primaveral Una bicicleta con los globos Que también me parece que es una pasada Me compré una maquinita Estáis un poco torcidas ¿Por qué vais para abajo? Ahora estáis más rectas Ahora creo que vais torcidas Pero para el otro lado Me pongo así Bueno, como os estaba diciendo Me compré una maquinita Que yo cuando la vi dije Yo, bueno, pedazo de trapa Allada, un burruño en toda regla Y a lo mejor lo es Cuidado Cuidado porque habrá que hacer Una actualización de lo que estoy diciendo ahora En unos meses Pero me compré esto La Happy Geek ¿La veis? La tablita esta De We Are Memory Keepers Para con los alambres Hacer Fijaros Con los alambres Hacer formas ¿Os dais cuenta, no? A mí me parecía La verdad es que yo veía Palabras escritas Y me parecían horrendas Feas no, horrendas Dice yo ¿Pero quién puede querer meter En un proyecto Que tenga una portada espectacular Ese alambre ahí? Pues no sé qué pasó Pero yo me la he comprado Es que vi Vi una foto Yo creo que fue por Instagram Pues alguien que la compartió De... Hacían las letras Pero letra grande Súper bien hechita Eran... No era una palabra toda unida Sino que eran las letras separadas Así como dobles Que la verdad me parecieron Que eran muy bonitas Y dije yo Pues no sé Creo que hasta me puede gustar Entonces como tampoco era Lo más caro del planeta Dije yo Me la voy a comprar Aunque solo sea para jugar Con mis hijas Que a mis hijas les va a gustar Hacer lo de los clips Y ese tipo de cosas Pues venga Me la voy a comprar Y fue lo primero que me compré Y a partir de ahí No sé qué pasó Me compré también Todo esto Lo podéis encontrar En ritarita.es Ok Me compré también Que tenía muchas ganas De él El sello giratorio El rotatorio Rotativo No sé cómo se llama El de Amy Tangerine Ya sabéis que yo Lo de los fechadores Me gusta mucho Y encima luego Lo ves en las fotos Y ves chicas Que ponen fotos preciosísimas Y aparece ahí El lechoso del sellito Y dices tú Pues aunque solo sepa hacer fotos Me encanta Fijaros Estas son las Lo que sé ya ¿Vale? Para que lo veáis Ahí lo tenéis Yo tenía ganas de él Y la verdad es que Pues eso Paseando por la tienda Apareció en mis manos Me compré también Tres washi tapes Porque La verdad es que hacía un montón Que no me compraba un washi tape Y a mí estos de la más De la masca Claro De la marca Masking Tape Me encantan Lo cogí El de los topitos Lo veis Es blanquito Y tiene los topitos en rosa Bueno Lo cogí en rosita Y en menta ¿Vale? Os voy a hacer así Para que veáis los tonos Sería rosita Y menta Y el otro Rosita con topitos No El otro blanco Con topitos en rosita A mí me parece Que son preciosos Y tienen unos colores Súper dulces Y me encanta Me encanta esta marca De De washi tape Con encima Ahora sale el sol Y parezco casper Y os puedo asegurar Que yo modifico la luz Para que no os moleste La claridad Pero es que Pues yo que sé Es que me voy a tener Que estar grabando Todo el día Porque es que Cada vez que grabo Sale el mega sol Fijaros Fijaros Ahora en un momentito Se va a ir seguro No es que Ahora me va a cegar Con lo que yo deseo Que venga el verano Os voy a decir Que me compré Un mundo de lazos Todo cuanto lazo había No me lo he comprado Tiene allá luego Un montonazo de lazos Súper preciosos Y la verdad es que Para luego meter En los lomos Bueno ya sabéis Que en todos los lomos Siempre tiene que haber lazitos En donde hay una libreta Tiene que haber lazitos Entonces pues La verdad es que Tenía tonos muy bonitos Me gusta mucho El material No sé que material es Ya sabéis que Es no sé Es una cosa entre No sé Es que no sabré explicarlo Pero bueno Me gusta el material Que tienen Y la verdad Los tenía Tenía bastantes más Los tenía de cuadritos Pero bueno Yo me los cogí lisos Y son una pasada Me encantan estos lazos Así que bueno Eso los tenéis en la tienda Y luego me cogí esto También que es goma Realmente Pero a mí me gustó No sé aún muy bien Para qué Pero sigo siendo Casper A ver si se va el sol Mientras os puedo contar Cosas Eh Bueno en vista De que ahora mismo El sol dijo Me voy a quedar un ratito Voy a bajar la persiana Bueno Que tal ahora Parezco Casper Parezco una persona Que tiene vida De que correr la sangre De que correr la sangre Por sus venas No lo sé Bueno vamos a continuar Entonces Eh yo es que Miro a la pantalla Para ver como se ve Porque es que si no Yo entiendo que A veces hay demasiada claridad Tengo la ventana Justo detrás Que es muy guay Tener la ventana Justo detrás Para grabar con luz natural Es lo mejor del mundo Pero es verdad Que cuando el sol está Que va y viene Va y viene Es imposible Bueno os contaba Cogí también Esto Que es lazo O sea el lazo Esto que es goma Vale y la cogí en rosa En negro Y en rojo Y en rojo Me cogí también Baker Twine Porque la verdad Es que eran muy bonitos Están bastante bien de precios Y me lo cogí En rosita pastel A ver si lo veis Ahí lo tenéis Lo cogí en rosita Pero bueno Este es el típico Baker Twine Que hace las listitas Y es blanco Y rosita Y ya por último Me lo cogí En blanco y negro Que sabéis que Mis proyectos Siempre tienen que llevar Algo negro Pues este Pues me cogí Los tres rollitos Porque para Para poner de los tags Y tal Me gusta mucho Y así pues para haceros Los kits Y todo eso Pues me compré lazos Y muchas cosas Preciosísimas para vosotras Por último Me compré También La colección De Gigi et moi Graphic love Que os voy a enseñar Ahora en el escritorio Para que veáis Un poquito Las páginas Que me parece Que es muy bonita Es muy suave Colores muy Muy pastelitos Tiene negro Sabéis que son Los colores Un poquito Que yo suelo Utilizar Y está guay Porque tiene No sé si son stickers O si es directamente Para recortar No Es para recortar Sí Bueno Ahora os lo enseño En el escritorio Para que lo veáis Un poquitito mejor Bueno Pues os enseño Entonces un poquito Graphic love De Gigi et moi Vamos a ir viendo Fijaros Son tonos muy claritos Quizás este para mí Es un poco doente Pero bueno Vale Tiene que haber de todo Aquí tenemos Para recortar Un montonazo De banderolas De etiquetas Esto luego Para a lo mejor Ponerle algo Con un fechador Pues puede estar muy bien Más casitas Fijaros Este para poder Pintarlo con acuarela O con algún Rotu acuarelable Pues está muy bien Me encanta Esta página De los clips Este es Claro Tonos así como claritos Y luego el negro Es muy típico en ella Y si os dais cuenta A mí me encanta La combinación del negro Con los tonos pastel Aquí tenemos Etiquetas Fijaros De varios tamaños Tags pequeñitos Etiquetas De tamaño Estas son de 4x3 Y estas deben de ser De 3x3 Estas Le calculo Aquí podéis recortar El cactus Bueno Que luego Con esto Se puede jugar mucho Este es lisito Este vemos Jarrones Más clips Este es otro lisito Así que hace los cactus Es muy bonito Este papel Me encanta El del café Porque sobre todo Es que yo Me encanta el café Me declaro Adicta Al café Totalmente Este que ya os digo Quizás este tono No es mi color preferido Me encanta Este Este me recuerda A Adela A The Mint Feather Es muy bonito Así en rosita Con los toquitos en blanco Aquí tenemos una página Para fijaros Que también hace Lo de recortar Lo de hacer ya La silueta Para luego recortar Por ahí Como os había comentado En el de Stars and Rockets Y la verdad es que Me parece un acierto Porque así Pues se pueden recortar Las cositas Y no viene en plan Precortado Pero Si que tenéis ahí Esa opción Por la parte de atrás Es un gris Muy clarito Bueno Oh my god Y esto pues No sé si es lo que Yo pienso que es Pero bueno Dejármelo en comentarios Que pensáis que es El WTF Me encanta esta página Fijaros Cosa más sencilla Fondo blanco Y corazones negros Y aquí terminaría Este Este stack La verdad es que Me parece que es Bastante completo Con tarjetas Con etiquetas Con Para luego recortar Y luego los papeles Son colores muy primaverales Y eso Pastelito Sobre blanco Que la verdad A mi es lo que me Lo que me gusta Y el negro como contraste La verdad es que Es como yo suelo Combinar los colores Así que espero que os guste Tanto como a mi Mejor así No Tampoco es que me haya Comprado mucho más Pero tengo que deciros Que como sabéis Estuve en marzo De cumpleaños No había visto A mis scrapirulas Todavía no había visto A las niñas Y me tenían Unos detallitos Que quiero enseñaros Lo primero que me regalaron Es este Megabote De gominolas Me vais a decir Que se puede regalar Algo Más guay Es que no Es imposible Es muy guay La verdad es que Esto ya se lo regalamos A otra niña Que estuvo De cumpleaños Y bueno Yo no sé Si se va a acabar Convirtiendo ya En tradición Que todas las que Vamos cumpliendo años Nos llevemos Nuestro megabote De gominolas Otra cosita Que me regalaron Fue este neceser Vale Lo sé Es el neceser Número 550 Lo entiendo Os entiendo Pero es tan bonito Es un neceser De oixo Tiene Fijaros El estampado Que tiene Es súper fino Súper precioso Y os voy a decir Que dentro Venían unas cositas Pues venía Por una parte Unas pantunflas Unos calcetines De estos pinkies De estos de caminar De estos que tienen Por aquí Para no resbalar Que son también De oixo La mini mini Travelers Journal Me parece que es La de prima marketing Es que ya le quite El envoltorio de fuera Que yo se la vi a Lua A Lua la utiliza Como cartera Y yo se la vi Y dije Yo es que esto Esto lo quiero Lo necesito en mi vida Entonces se la tenía Encargada Y menos mal Que se la tenía encargada Porque si no Igual la hubiera comprado Ya antes Y se la tenía encargada Y mira Me la tenían Para regalármela Esta Lo que hay que hacerle Bueno yo probablemente Le quite una de las libretas Y probablemente le haga No se como lo voy a regallar Todavía Pero tendré que hacerle algo Para que me valga De monedero Y luego hacerle un tarjetero Que probablemente El tarjetero lo haga Con lo del método este De plastificar No se si os dais cuenta De cuando hice El traveler's journal El rosita Bueno pues con ese mismo método Voy a hacer un tarjetero Pero todavía tengo que pensar A ver como me hago Un monedero Para poder meter monedas Y que vaya cerrado Vale Porque sobrecito zip Para estas Yo creo que no hay Si alguien sabe Si lo hay Que me lo deje en comentarios Porque me interesará comprarlo Y por último Dentro del neceser Venía un bullet Con una ilustración De tattoos by Mary Vale No se si la conocéis Yo no la conocía A mi me Me habló de ella Ya hace un año O dos años A lua Y es una chica Que hace tattoos Muy kawaii Bueno fijaros Esto es un tattoo De hecho Y tiene unos tattoos Que son tan tan bonitos Y me regalaron El bullet Porque está punteadito Y la verdad Es que me parece Que es una pasada De bonito Que ya tengo bullet Si pues se pone la cola Y si no lo utilizo Para otra cosa Nunca se tienen Suficientes cuadernos Pues nada más chicas Que parece que vuelva A salir el sol Yo vuelvo a ser Casper Pero no pasa nada Aquí estoy Todavía sigo viva Oh Eso empieza a parpadear Otra vez Bueno por si acaso Esto va a explotar O le va a pasar algo Me despido Que espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Si es así Suscribiros Si no lo habéis hecho Todavía No olvidéis Darle a la campanita Y activar las notificaciones Porque ya me habéis dicho Unas cuantas Que os había borrado Youtube Otra vez De mi suscripción Así que por favor Darle a la campanita Para que se activen Las notificaciones Esto se va a parar En algún momento Y nada más chicas Que un besito Y hasta la próxima Chao Chao